Salí de cursos porque no pagué la renta En San Antonio me encontré con otra cuenta Allá en el Valle Ros del carro me buscaban Echaban chispas porque nunca me encontraban A medianoche me arranqué para el arredón Pero ni ahí pude encontrar un paredero En Austin supe que mis padres me buscaban Hacia tiempo que ni un 5 les mandará Por eso ahora me llaman racalera Por todo Texas no me dejan descansar A ver si en Justin me gano mi dinero Y el carro nuevo yo les vendré a pagar Ahí en Dales me encontré una amiguita Vente pa' hueco que yo tengo monedita Pero la ley que le andaba vigilando El día siguiente le pescaron contrabando Ahí en Victoria me paró la policía Por varios cheques y una feria que debías Ya me pa' el campo quiero hablar con mi hermana Esta dormida me contesta mi sobridad Por eso ahora me llaman racalera Por todo Texas no me dejan descansar A ver si en Justin me gano mi dinero Y el carro nuevo yo les vendré a pagar Por quelqu'un port pincer Si en each other me llaman racalera Y la ley que le andaba No, yo les vendré a pagar Y mi chimp bella No, yo sea seguro Y la ley que dem Say Y la ley que ya dijo